Vamos a ver Jim.org Download Descargación Y ahora Tenéis dos opciones, BitTorrent es para Descargarla con un programa de Compartición de archivos que voy a enseñar Que se llama UTorrent Que es para que muchas personas compartan archivos Legales ¿Vale? ¿A qué se dedica La gente? ¿Qué tipo de archivos comparte La gente? Por este Me meten en la cárcel, pero no importa Tenéis UTorrent, no lo voy a descargar por aquí Descargarlo directamente, pero la verdad es que Por aquí va más rápido, ¿eh? Aquí, película Película, película ¿Vale? Entonces, si cojo el Enlace de UTorrent, pero no me lo hagáis Así No UTorrent, vea UTorrent, ¿vale? Se abre Con el... Dice, vale Se abre con el UTorrent este y se Descarga Pero vosotros Por la gloria de mi madre ¿Ve? Se abre aquí En el UTorrent 229M Que se descarga, va súper rápido Aquí está capado, creo No se va a descargar ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la Junta no quiere Ustedes le dais aquí No creo que haga falta que os explique Cómo se instala Pero bueno, sería...